¿Qué es la condición de los vecinos? Estamos acá todos juntos reunidos los vecinos y funcionarios municipales y la comisión del centro vecinal para poder articular lo que sería el proyecto del nuevo balneario de Sol y Río. Ayer empezaron las obras, lamentablemente nosotros no teníamos noción ni participación, difusión de esto, con lo cual nos agarró de sorpresa, por más que hace años que venimos luchando para que se realicen las obras. La condición de los vecinos en ese sentido es que se nos dé mayor participación porque nosotros somos los que vivimos cerca del balneario y necesitamos tener un mayor nivel de participación para que la municipalidad sepa en qué consiste nuestro balneario, qué es lo que necesitamos para el balneario y qué queremos a futuro, sobre todo en lo que es materia de mantenimiento. ¿Qué explicación le dieron ahora específicamente la arquitecta Liliana Vina? La explicación que nos dio es que compraron módulos de 35 mesas, que no van a sacar todas las mesas que ya están instaladas porque hay algunas que están bien hechas, pero hay algunas que van a tener que remover y que la existencia de parrillas, mesas y demás se va a ver reducida conforme a que se trata de mantener el paisaje y tal, pero que bueno, esto va a llegar a tener hasta fin de año al balneario en obra. Otra parte de la obra va a ser realizada el año que viene, que es el amuramiento para que no haya desbordes y no haya caída de árboles y tal. Y lo que nosotros desde el vecino estamos planteando es que se nos dé mayor participación y que se haga un mantenimiento más exhaustivo, porque este lugar es muy peligroso. O sea, se caen muchos árboles, peligroso para el vecino y para los turistas también. Y también hablaban de algo de la cultura, ¿no? Una reolorización arqueológica. Así es, tenemos en Sol y Río un lugar único, que es una isla, Comechingona, incluso se sabe que es anterior a los Comechingones la isla, con morteros y con anas. Y hay un observatorio arqueológico que no está funcionando y se había acondicionado desde el 2015. Están los paneles diseñados y toda una estructura que han realizado los museólogos, con los cuales me entrevisté en algún momento, en alguna oportunidad, ahí en Estancia La Quinta. Y lo que se busca y se precisa es que se refuncionalice y se ponga en valor, porque ese lugar es un paso histórico y arqueológico que no tiene ningún otro lugar de Campos Paz. Entonces, necesitamos revalorizarlo, limpiar esa isla y que la gente empiece a visitar ese patrimonio. ¿Y en estas obras en el balneario estarían dispuestas para trabajar en la temporada? Estamos esperando de que, por favor, lo hagan antes de la temporada, porque estamos muy sobre la hora. Hoy estamos a 12 de noviembre, tenemos muy poquito tiempo, ellos tienen muy poco tiempo. Asimismo, nosotros tratamos de articular cada vez más reuniones, vamos a tratar de articular, o por lo menos eso es lo que expresamos en un libro de acta que ahora mismo están firmando para comprometerse, los funcionarios, la comisión del centro vecinal y los vecinos también, para poder mantener este lugar como se debe. Porque, bueno, las obras se tienen que terminar antes de diciembre, estamos un poquito sobre el límite. Sí, sí, vinieron muchos vecinos a ponerse al tanto de las obras que se están haciendo. Por supuesto, en estas reuniones los vecinos aprovechan para plantear toda una serie de problemáticas que exceden la puntual del balneario, pero siempre es bueno escucharnos y escuchar a los vecinos y que luego haya una re-evaluación de parte nuestra de la manera en que estamos avanzando con el proyecto. Todo sirve, todo agrega. Yamil aquí propuso que se haga una reunión posterior para realmente concretar cuáles son los reclamos puntuales de lo que se puede hacer hasta el verano en el contexto de las modificaciones que vamos a encarar, que es fundamentalmente limpiar toda la destrucción que había acá en un balneario absolutamente vandalizado. Así que, bueno, para mí muy productiva, ¿no es cierto? Más allá de que uno como funcionario del municipio de pronto siente todos los reclamos y la impotencia de no poder dar respuesta a todo lo que la gente propone, porque una ciudad compleja, las demandas son infinitas y los recursos son limitados. Pero bueno, vamos a tratar de limpiar, poner negro sobre blanco lo que se habló y ver que de todo lo que se propuso se puede incorporar para esta etapa. ¿Cuántas mesas en total se van a agregar al arquitecto? Vamos a agregar 35 mesas y 3 módulos de asadores de 6 cada uno, así que son 18 asadores y 35 mesas. Vamos a agregar nuevas en las partes que estamos limpiando y sacando todo lo que está roto. Queremos bajar la densidad de mesas y bancos porque estamos convencidos de que eso no colabora con la calidad ambiental de los balnearios. Lo venimos viendo en todo el resto de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene esta obra de trabajo? Tiene que estar sí o sí en mediados de diciembre. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en realidad, así como decía Liliana, ahora que nos hemos encontrado con los vecinos, la voluntad de trabajo existe y, bueno, hemos ofrecido la oportunidad de crear una mesa, de sentarnos y, bueno, y aplicar el concepto de participación a través de mesas en donde podamos establecer cuáles son las necesidades del barrio, cuáles son las problemáticas y cómo podemos canalizarlo nosotros a través de los recursos con los que disponemos. Así que seguramente los proyectos van a ser muchos y los vecinos está bueno que se muestren así interesados, que la participación se dé y que se muestren también involucrados en la problemática y se hagan parte.